Hola que tal, después de mucho vamos a hacer un video tutorial sobre la inyección de código PHP De hecho el post ya esta publicado en el blog Para aquellos que hace mucho que no entran seguro porque no posteo muy seguido Que es el blog, lo estoy resaltando aquí arriba Aquí esta el post explicado paso por paso Vamos a hacer un resumen en el video tutorial Y además vamos a utilizar el código que desarrollé para poder automatizar el ataque Listo Voy a ingresar a la aplicación, la aplicación es esta Algunos de pronto la conocen, voy a ingresar como un usuario Ok, esta es la aplicación Y me voy a concentrar en una página Especialmente diseñada para este sitio que son los comentarios.com.br Yo voy a darle click aquí a esta imagen que envía el formulario Si el comentario sigue eliminado, obviamente esta cancelando el comentario Yo voy a utilizar el tamper, voy a iniciar el tamper Voy a darle otra vez click aquí en este icono Y voy a utilizar el tamper para modificar las variables Se está enviando la variable eliminar Yo modifico esta variable y pongo palomo por ejemplo Y ok Estoy utilizando esa variable para escribir en la página web Voy a modificar maliciosamente esa variable La explicación de cómo modificarlo y cuál es el detalle está en el blog En el blog Está en el pod básicamente Entonces voy a hacer un print Voy a hacer un exec Y dentro de ese exec voy a ejecutar un Por ejemplo un kuami Para que me diga quién Quién está ejecutando ese equipo Voy a copiar eso de aquí Le voy a dar en ok Y miren Se ha cambiado por apache Entonces yo estoy interactuando con el sistema operativo Voy a darle otra vez aquí en el icono Voy a darle en tamper Voy a modificar esto de aquí Ya no voy a colocar un kuami Sino un cat Etc Basbwd Para que me devuelva línea por línea Voy a modificar esto de aquí Voy a ponerle Un set Menos n Y me muestre la línea 2 Lo voy a copiar por si acaso Ok y ya está Aquí ha cambiado, es un bin Yo vuelvo a hacer esto de manera repetitiva Le digo que me muestre la línea 3 Le voy a mostrar la línea 3 ¿De acuerdo? No solamente puedo leer archivos También puedo leer carpetas O listar lo que está dentro de una carpeta Por ejemplo ns Lo que está dentro de etc Cuando le pongo set Menos n2p es para que me dé O me arroje el resultado de la línea 2 Perdón Así está Y el color Yo Hago nuevamente tamper Y lo pongo para la línea 3 ¿Si? Y así Sucesivamente Le pongo la línea 20 25 ¿De acuerdo? Vamos a automatizar este ataque Ya que yo he desarrollado un script Que lo he compartido aquí en el En el blog De hecho ustedes tendrían que modificar el script Para su total Para su uso personal Es solamente una idea de lo que ustedes podrían hacer ¿Si? Entonces vamos a modificarlo Yo les voy a mostrar aquí Como ejecutar básicamente el script Aquí estamos El script se llama code injection.php Aquí está Exacto Que está en la página web Vamos a modificar La cookie Con la que se ingresa la aplicación Tengo aquí el cookie manager Aquí está el valor Lo voy a copiar Voy a cerrar Voy a cerrar Ustedes tendrían que modificar la cookie Dependiendo de Cuál es la aplicación Que estén analizando Ya está Y aquí he automatizado Esto para no estar escribiendo Código por código Sino que me arroje el resultado De algo Concreto Por ejemplo Ls Y que me De todo el resultado De la carpeta de pc No tengo nada más que hacer Porque ya el código está automatizado Para esto Y le pongo phpcode injection Y ahí está Me está listando todo Lo que está dentro Del directorio etc De acuerdo Si por ejemplo Queremos listar Los usuarios del sistema operativo Aquí están Aquí están Están listados Y así podríamos hacer O ejecutar Todos los comandos Que Yo quisiera De hecho vamos a ejecutar uno en especial Que Que Me interesa Para los demás ejercicios Es el pwd Lo ejecuto Me va a dar solo una línea Estoy aquí dentro de esta aplicación Voy a modificar nuevamente la línea Voy a ponerle Un ls Menos la File Inclusion Para que Me ve Toda la información Que está dentro del directorio Y aquí estamos De acuerdo De acuerdo Dentro de estos Uno que me parece interesante Que es este de aquí Db.khp Voy a listarlo No Es Lo ejecuto Y ahí está Este es el archivo de conexión De la aplicación Y miren Yo puedo sacar el usuario Y la contraseña De acuerdo Con eso Yo ya puedo interactuar No solamente A nivel de De sistema operativo Sino a nivel de base de datos Como les había explicado En el post Esta aplicación No tiene No era Susceptible A SQL Injection Así que Por ejemplo aquí está Estoy utilizando El cliente Para ejecutar Este comando A nivel de sistema Ya sé El nombre De la base de datos Porque hace un rato Me la ha dado Al momento de listar El archivo Y le estoy diciendo Que me devuelva la tabla Voy a ejecutar El código Y ya está Estoy interactuando Con La base de datos Me ha devuelto Todas las tablas De la base de datos PrivacidadDB Lo mismo Puedo hacer yo Pero para que me devuelva Ya que acabo de encontrar Una tabla Que se llama usuario Que me devuelva Todos los usuarios De esa tabla Aquí está la tabla Usuario Y he modificado Para que me de usuario De acuerdo Este es solamente Un ejemplo Y ya está De acuerdo Ahora vamos a ver Cómo podríamos ejecutar Ya comandos O entrada Al sistema operativo Que va a conectarse Hay que poner aquí Localhost Que es la dirección IP del Backtrack Aquí está Yo voy a colocar eso Que se conecte por el puerto 1000 Y que genere este archivo Que se llama Payload.php De hecho lo Lo ejecutamos Voy a ponerle aquí Payload.2 Ya genero un Payload.php Payload.php Demora Demora un poquito Cuidado de tener un reviso El video Hace que termine Listo Ya se genero El Payload.2 Yo voy a copiar Este Payload.2 Al Servicio web Ya está Lo he copiado Allí Lo que vamos a hacer ahora es Volver a utilizar el tamper Para poder descargar ese archivo del servidor Voy a utilizar el tamper La sentencia era así por si Alguien se había olvidado El print Aunque en este caso no sirve el print Nos sirve más el exec Y algo así Una variable para concatenar Todo Y que no hay coerezo sin el código Y Aquí voy a poner un pwget La dirección Del Backtrack 192 268 1.2 Lo recuerdo es 46 La dirección del Backtrack Es 46 46 Y Payload.2.px Lo que estoy haciendo es Descargar el archivo Payload.2 Ejecutarlo Ejecutarlo y descargarlo Y se voy a darle en ok Se debe haber ejecutado Y Vamos Por un momento a la máquina Donde en realidad está el código Aquí estamos Pwget Pwget Payload Ahí está Hay un Payload.2 Y le ponemos Cuando se ha descargado Se ha descargado Se ha descargado 10 de abril a las 9 y 30 28 Son las 9 y 28 6 de abril Ok Estamos bien Entonces Ahora lo que toca Es ejecutar Este Payload Pero para eso Vamos a dejar una sesión Meterpreter Escuchando De acuerdo Entonces Ya subí He descargado El Payload.2 Con el wget A través del tamper Estamos aquí Nuevamente en el backtrack Y ahora vamos a colocar Este comando Que está aquí Que es para dejar Una sesión De escucha abierta Le estoy poniendo Que se escuche La sesión O dejecuchando Hacia la misma IP Si a 46 Y que el puerto Sea el mismo Que utilizamos aquí Si se dan cuenta Es el 10.000 Aquí Y va a generarse Una conexión real Le doy un enter Se va a empezar A abrir la sesión Vamos a darle un segundo Acabo de notar Que ahí Ya Inicié la sesión O está la escucha La sesión Para el Payload Pero me he dado cuenta Que hay un error Cuando yo voy a Hemos tratado de descargar El Payload Lo ha descargado Pero como es un archivo PHP Ha tratado de ejecutarse Mejor hay que descargarlo Como Como un TXT Entonces Para eso vamos a Voy a ir otra vez Al Al backtrack Está por aquí Voy a cancelar Esto que está por acá Voy a ir al Par www Tenemos acá El Payload Cat Payload 2.php Como yo manejo El backtrack Lo que voy a hacer es Mover El Payload 2 Y lo voy a poner Payload 2.txt Para que no se trate De ejecutar Y ese es el que voy a descargar Luego lo voy a renombrar Entonces Voy a ir aquí Voy a hacer un tamper Eh Ahora Esto va a ir así Exactamente Y aquí voy a poner Wget HTTP 192.166.1.46 Y en vez de Payload 2.php Payload 2.txt Para que lo descargue correctamente Le voy a dar ok Listo Ejecutado el archivo Y luego lo voy a renombrar El tamper Y en vez de Wget Es decir que descargue Voy a poner Move Payload Y voy a poner Payload 3.php Y en vez de Wget Un nombre cualquiera De hecho Lo ejecutamos Y eso Ahora si tenemos Payload 3.php Lo ejecutamos Esperando Voy a Lanzar La conexión De Backtrack Para que esté escuchando La pasamos Ahora voy a darle un segundo La conexión Esta A la espera Y lo que vamos a hacer Ahora si Es ejecutar El Payload 3.php Lo voy a poner aquí Payload 3.php Lo voy a enviar Lo voy a enviar Nada más Que no da tamper Y... Ya está Tenemos una sesión Meterpreter Aquí tenemos LLS Y ya tenemos Shell Estamos en Qualification De hecho Aquí pongo Shell Y... Empiezo A ejecutar Comandos Como fuami Ya me dice que soy Soy Apache Y estoy dentro de El script Perdón Dentro del sistema operativo Podríamos aprovechar esto Ya para hacer O tratar de ver Temas de elevación De privilegios Y bueno Dependiendo de la versión Del kernel Con la que estemos trabajando Podremos hacer Elevación de privilegios Bueno Eso es todo Para el video tutorial Todo el detalle Del video Está aquí En mi blog El script Que escribimos Que hemos utilizado Está aquí Compartido Para que ustedes puedan utilizarlo Obviamente Tendrían que customizarlo Y darle Algunas Algunos cambios Pero la idea Creo que está bien explicada Y voy a colgar el video tutorial En unos momentos Muchas gracias Visiten En la página web Entren a la página web De Facebook También Que está por aquí El palomo El canal El... El... De acá Que... O... ¿Vo ok? El... El... Va... ¿Vo ok?